Sus primeros poetas que usted haya sentido que de algún modo lo pueden haber acompañado, lo pueden haber... Sí, es verdad, hay algún sacudón. En medio del secundario, y creo que antes de acercarme a la revista de esta poesía de Buenos Aires, había un compañero que había sido ya compañero en la primaria, que era hijo, él era español, pero era exiliado de republicanos. Y un día estaba en la casa de él, y en la biblioteca estaba mirando, porque en mi casa no había biblioteca, había seis, siete, ocho, diez libros. Y vi, había un libro, decía... de César Vallejo, y fue una cosa que... y otro libro que era sobre la poesía chilena, una antología. Pero el libro de Vallejo, debo confesar que me lo robé, porque no lo pude devolver. Lo de Vallejo fue un descubrimiento como... es como si me sintiera... Ah, yo no me hiciste acordar de otras cosas. Vallejo es como... es como lo de Juan L., es una evidencia, no es un... no es un escritor, es algo desgarrado, algo que se ha pagado con la vida, todo eso. Y que está ligado, además, a muchas cosas, a América... Después me enteré que él era hijo de dos... nieto de dos curas gallegos, que se habían amancebado con dos indias chimú. Así que hay un ancestro, esa nostalgia de la morriña, la saudade del gallego trasplantado de su tierra, y la del indio sometido en América, también trasplantado dentro de su propia tierra, ¿no? Y... Eso me conmovió y me sigue conmoviendo, me cuesta mover a... Después fue un pequeño aluvión, porque al mismo tiempo había muchísimas librerías en Buenos Aires de todos los idiomas, pero había muchas librerías de viejo, es decir, no sé si se... creo que se llaman de viejo, ¿no? Sí, sí. Donde había libros que tenían... había pilas del... Y ahí descubrí a Roberto Arlo. Cuando nadie hablaba de él, ni lo conocía nadie, había pilas de libros que nadie los compraba. Raúl Larra había hecho una editorial para reeditar libros de Lisandro de la Torre y libros de Arlo. Y me acuerdo que había pilas enormes. Yo tengo alguna de las primeras ediciones, había una que tenía una tapa... Bueno, eso también fue un impacto muy fuerte, esos dos son dos impactos fundacionales. No importa que uno sea poeta y el otro sea narrador, porque la poesía no es un género literario. La poesía es un tratamiento del lenguaje. Sí, ahí... voy a improvisar acá porque no soy un académico, pero... Yo menos, por suerte... No es Blum que dice que incluso hay poesía en Freud y... ¿Quién? Harold Blum. Ah, no, sí, sí. No, hay, hay mucho. Bueno, Freud de hecho quería ser escritor, no psicoanalista. Y el único premio que tuvo en vida fue como escritor. Y es un gran escritor, es un escritor de toda la edad. Pero yo encuentro poesía en mi lado, te puedo citar una de Arl, que para mí es poesía. Además en Arl está él también es hijo de inmigrante, de una minoría alemana pobre, una inmigración distinta. Y es un mal escritor, pero que escribe como nadie y hace llegar algo que también es más una evidencia. La evidencia, aprendí en el Buenos Aires, que había dicho Husserl, es la vivencia de la verdad. Y eso me quedó en la cabeza y con el tiempo pensé que eso es el arte y la poesía cuando se logra. Es como la vivencia de una verdad que se vuelve, que se separa incluso del autor. Y que no siempre, no creo que Vallejo se haya propuesto, por ejemplo, escribir. Y Arl aparentemente sí, por los prólogos, pero hay algo que lo sobrepasan. Como le pasó a Echeverría, uno de nuestros padres fundadores, con El Matadero. Que no sé, algo le salió a él, él era un romántico y le salió algo en El Matadero que él mismo no sabía bien qué hacer. La cuestión es que no lo editó nunca, no lo editó ni, siendo un panfleto contra Rosa, no lo editó ni en Montevideo cuando estaba exiliado. Lo editó muchos años después con María Gutiérrez, que editó las obras completas. Casi al mismo tiempo que Martín Fierro aparece por primera vez en El Matadero. En fin, pero es así, yo creo que Arl y Vallejo, Vallejo es algo permanente. Tanto que me duele leerlo, releerlo. Y después me pasó con Macedonio Fernández. En una librería de viejo había una pila de libros grandes, encuadernados en rojo, decía poemas de Macedonio Fernández. A mí Juan Carlos Paz, que era un gran músico de vanguardia, que iba al café donde nos reuníamos todos los sábados con los de Poesía de Buenos Aires, después comer. Y él comía por ahí y después iba a tomar café ahí. Y entonces, de repente, yo vivía muy cerca, porque era la calle Corrientes, yo estaba en Montserrat, en el barrio Montserrat, antes de San Telmo. Y entonces me quedaba mucho tiempo, hablaba más con los jóvenes que con los viejos, Juan Carlos Paz. Era un tipo inteligentísimo, con una cultura impresionante, con una vida que había estado en todos lados, en la redacción de crítica, peleándose con todo el mundo, llevándose pela contra, un gran vanguardista. Y él tenía un libro en Macedonio, el único que había en ese momento, una edición de Sudamericana, creo, y él me hablaba de Macedonio. Y yo de repente lo descubrí ahí, estaba la poesía de él publicada, editada, había muerto el año anterior, Macedonio. Y este hombre aparece en una edición de sus poemas, la única edición de sus poemas, ¿por qué no editó más que un solo libro? Se le hizo editar a Escalaurini y Ortiz, que era el prólogo. Sus poemas aparecen en un libro editado en México por el prólogo de un paraguayo, Natalicio González, es fantástico. Y bueno, fue otra revelación, distinta a las de Vallejo y de Arte, que son dos, como te puedo decir, son como dos Van Gogh, dos Cristos del arte.